¿Qué ganas estando en silencio? Si con tus miradas me dices que hay otra que siente con tus madrugadas De nada te vale que ocultes lo que pasa por ahí Si es por mí lo puedes ir sin temor porque a mí ya no me importa nada, nada, nada Que asombra escuchar mis palabras con tanta firmeza Pues yo que hasta ayer me arrastraba llena de tristeza Me he vuelto una fiera azotada cuya jaula ya se abrió Con mis brazos me temo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estás con otra Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonta Ya ni siquiera notas que tú no me vas Tienes la mente loca Lota Te asombra escuchar mis palabras con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba llena de tristeza Me he vuelto una fiera azotada cuya jaula ya se abrió Con mis brazos pretendo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estás con otra Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonta Ya ni siquiera notas que tú no me vas Tienes la mente loca Mira que te equivocas Creyéndome tan tonta Ya ni siquiera notas que tú no me vas Tienes la mente loca Tienes la mente loca Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estás con otra Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonta Ya ni siquiera notas que tú no me vas Tienes la mente loca Tienes la mente loca Loca, loca, loca